Las estaciones del año Las estaciones del año son estas cuatro. Verano, otoño, invierno, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Verano, lavaro, lavaro. Verano, lavaro. Verano, lavaro. Verano, lavaro. Verano, lavaro. Invierno Los días son muy cortos y las noches muy largas, las temperaturas son muy frías, las lluvias son mucho más frecuentes. Los animales y las plantas tienen poca actividad, abrigos, guantes, bufandas y gorros serán indispensables. Disfrutaremos de naranjas, membrillos, kiwis y manzanas. Habrá abundancia de coliflores, repollos, zapallos y acelgas, algunos lugares se cubrirán con nieve, temporada de trineo y esquí, abundan gripes y resfríos. Invierno 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 Si te parece, a continuación vamos a hacer una pequeña actividad para saber cuánto has aprendido. Invierno Como hemos visto, las estaciones del año son muy diferentes. ¿Qué características crees tú representan o describen mejor el invierno? Invierno 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 Gracias por ver el video.